Con respecto al compañero Alfredo Silva, debemos decir que es la persona en el directorio que más avales tiene. Tiene el aval del Congreso de la Federación de Salud Pública por aclamación, el aval del Congreso de la COFE por aclamación, la votación unánime de la mesa representativa del PCNT y la venia del Senado. O sea que creo que nadie más apropiado que él para ser miembro del directorio de ACE. Él no puede tomar resoluciones solos, entonces es un atrevimiento de parte del doctor Solari decir que hay amiguismo, que se pone agente de sindicato, que el sindicato manda. Eso no es así, porque para tomar las resoluciones el directorio necesita tres votos. Si Alfredo Silva tiene uno solo, no se multiplica. También queremos recordarle al doctor Solari que fue uno de los peores ministros que tuvo Salud Pública. Y en la época en que él era ministro trató de, siempre menospreció a los trabajadores no médicos, trató de que nuestro escalafón fuera para abajo, no para arriba. Y cuando le fuimos en uno de los años a pedir aumento salarial, nos dijo que en vez de aumento salarial plantáramos papa en las colonias, Chipari y Santín Carlos Rossi, y criáramos gallina e hiciéramos dulce en el Vilar de Boi y después con eso nos pagaba un aumento salarial. A medida que él siga agraviando, nosotros vamos a contestar, no con agravio porque no es nuestra cultura, sino respondiéndole con las cosas que tenemos en la memoria.